¡El apagón! Ya casi es de noche. Pepe y George están en la sala bailando su canción favorita. Papá Cerdito está en la entrada aspirando la alfombra. Y Mamá Cerdita está en el estudio haciendo trabajo importante en la computadora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Mami, papi, está oscuro y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá Cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puedo regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? Oh. Papi, ¿estás bien? Sí. Es que está muy oscuro aquí abajo. Oh, acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. Ajá. Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. Papi, encontramos la linterna. Por suerte, estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. Pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡A ver, podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón. Aquí tienes, Peppa. ¡Gracias! Ahora siéntense todos allá. Y George, apunta con la linterna hacia mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. ¡Muy bien, Peppa! Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡La electricidad regresó! ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. Día de campamento. Peppa y su familia van a ir a acampar. Me gusta ir de campamento. ¡Ya llegamos! ¡Sí! Peppa, George, esta es la tienda de campaña que usaba cuando era niño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda de campaña? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en acampar. Mamá, pon la tienda en los postes, por favor. ¡Ya está! Es muy sencillo. ¡Oh! ¿Los clavos sirven para algo? ¡Por supuesto! ¡Olvidé los clavos! Los clavos detienen la tienda. ¡Listo! La tienda es un poco pequeña. Era muy grande para mí cuando era pequeño, pero se ve muy pequeña ahora. Eso es, porque ya creciste más desde que eras un niño, papá. Y tu estómago ya creció mucho. Hablando de estómagos, hay que preparar la cena. ¡Sí, sí! Primero, tenemos que recolectar madera para la fogata. ¡Vamos, George! Peppa y George ayudan a papá a recoger madera para la fogata. George, yo recojo la madera y tú la cargas. ¡Recoger madera es divertido! Así, ya es suficiente madera. Será una fogata sensacional. Ahora hay que encenderla. Aquí hay fósforos. ¡No necesitamos fósforos! Papá, ¿cómo la vas a encender sin fósforos? Voy a encenderla a la antigua al frotar estas dos varas juntas. Papá, frota las dos varas juntas para encender la fogata. ¿En dónde está el fuego, papi? Ya casi. ¡Bravo! Es muy sencillo. Ahora podemos calentar la sopa de tomate. Escuchen los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los grillos que cantan. Papi, ¿qué fue eso? Es un búho. Mira, ahí está. ¿Qué es ese ruido? Oh, no estoy segura. Es el estómago de papá. Mi estómago gruña y es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que es hora de comer. Me gusta la sopa de tomate. A mí también. Escuchen otro de los sonidos de la naturaleza de papá. Eh, ¿qué? Vamos, niños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber. La tienda es muy pequeña. Está bien. Vamos. Muévete un poco, mamá. Papá, esto es muy grande para la tienda. No importa. Prefiero dormir afuera de cualquier modo. Buenas noches, papá. Buenas noches, papi. Noches, noches. Buenas noches a todos. Mamá, Pepe y George duermen en la tienda. Papá duerme afuera, debajo de las estrellas. Me gusta acampar. Dormir al aire libre mirando las estrellas. Quizá no fue muy buena idea después de esto. Ya es de mañana. Papi, fue lindo y acogedor en la tienda. Ah, ¿dónde está papá? Papá, ya se fue. Pobre papá. Tal vez pasó mucho frío y se mojó. ¿En dónde estará? ¿Qué es ese ruido? Se escuchan como ronquiditos. Papi, te encontré. ¿Qué? Papi, estás a salvo. Claro que estoy a salvo. Soy un experto para acampar. Dormí en el auto. Papi lindo. Me gusta acampar. Peppa y sus amigos irán al campamento de la escuela. Señora Gacela, no me siento muy bien. El autobús brinca mucho. Ay, no. Pedro Pony se siente un poco mareado. Pobre Pedro. Ven y siéntate aquí conmigo. Listo, así estás mejor. Un poco mejor. Señora Gacela. Oh, ¿tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted, por si acaso. También puedo sentarme con usted. ¿Y yo? Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. No. No importa. Ya llegamos al campamento. ¡Feliz campamento a todos! ¡Hasta la próxima! Este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. ¡Excelente respiración! Ahora vamos a poner nuestras tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. ¡Susy! ¿Podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Oh. Lo siento, Susy. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Ah, con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Casera. ¡Cantemos la canción Bing Bong! Muy bien. ¡Uuuh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. Bing Bong, bing Bong, bing Bong, bing Bong, bing Buú. Bing Bong, bing Bong, bing Bong, bing Bong, bing Buú. Bueno, no! Buenas noches, niños. Buenas noches, señora Casera. Peppa y Susie están en sus bolsas de dormir Tengo una lámpara Y yo ¡Atención, niños! ¡No más risas, por favor! Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? ¡No lo sé! ¡Ahí está de nuevo! Susie, ¿a dónde vas? Señora Gacela Tengo un poco de miedo Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor Señora Gacela Creo que también tengo un poco de miedo ¿Puede entrar con usted? ¡Por supuesto! Creo que tendré miedo más tarde Tal vez yo también tenga miedo ¡Y yo! ¡Entren todos! ¿Podemos cantar la canción Bing Bong, por favor? Muy bien Tocamos con ritmo y cantamos también Con un bing, que y un bong, que y un bing Una mascota nueva Peppa está jugando con su casa de muñecas George también juega Peppa hace la fiesta del té para la familia de muñecas Bien, George Soy la mamá y el papá Tú puedes ser los niños Niños, es la hora del té Así que lávense las manos George pone las muñecas en la cama Buenas noches George, ¿por qué pones a los niños en la cama? Si tienen su fiesta del té A George le agrada poner a las muñecas en la cama Niños, bajen ahora mismo O no van a comer pastel George, no escucha Está ocupado acostando a las muñecas en la cama George, si quieres jugar con la casa de mis muñecas Tienes que ayudar en la fiesta del té Ten, George Puedes llenar la tetera con agua Niños, bajen ahora mismo Ya vamos, ya vamos George va a llenar la tetera con agua George encuentra una araña en el lavabo George quiere que la araña sea su amiga A George le agrada la araña A la araña le agrada George A Peppa le fascina jugar a las fiestas del té ¿En dónde están los panecillos, papá? Todavía teníamos ayer Oh, lo siento Creo que me los comí todos Jo, jo, jo Papá glotón George pone la araña en la cama Buenas noches George, ¿qué estás haciendo? Tienes que ayudarme con la fiesta del té ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá! ¡Hay una araña en mi habitación! Oh, jo, jo No te preocupes, Peppa Por favor, papi Sácala No te pongas así Hola, George ¿Has visto a la araña? Me da miedo Por favor, sácala No tienes por qué asustarte, Peppa Las arañas son muy, muy pequeñas Y no te pueden lastimar Pero no te preocupes Que papá la sacará de la habitación ¡Wow! Está un poco grande Le diré a mamá cerdita ¡Mamá cerdita! Hola, señora araña Peppa siente un poco más de confianza Le gusta estar en la casa de muñecas Hola, niños Escuché que encontraron una araña La llevaré afuera para que puedan seguir jugando Mami, ahora se llama señora araña ¡Ah! El señor araña está muy grande A Peppa y a George les agrada la araña Buenas noches George pone a la araña en la cama No, George Él quiere un poco de té No quiere estar en la cama Dígame, ¿tiene hambre, señora araña? ¿Quiere un poco de pastel? A Peppa ya no le da miedo la araña Mami, papi, tomen asiento Ahora todos vamos a tomar el té Con el señor araña ¿Quién quiere té? Yo, por favor Yo, por favor Delicioso A Peppa le gusta jugar a la fiesta del té Aquí tiene, señor araña ¿Qué dice? ¿Quiere decirle hola a mi papi? Hola, Peppa, cerdito Espera, Peppa Deja que el señor araña beba su té ¿No te asusta o sí, papi? No, claro que no No, no la acerques A Peppa le agrada el señor araña A todos les gusta el señor araña Peppa y George juegan en la casa de los abuelos el día de hoy Hola, abuelo cerdito ¡Abuelo! Hola, Peppa Hola, George Abuelo, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de flores Las semillas se convertirán en unas hermosas flores Arrojo las semillas en el suelo Después las cubro con tierra y... ¡Eh! ¿Dónde están? Las semillas desaparecieron ¡Qué extraño! Estoy seguro de que dejé aquí las semillas Sí, abuelo, nosotros vimos Pues ya no están aquí Bueno, tendré que usar un poco más Como les decía Solo arrojo las semillas en el suelo Un ave se come las semillas del abuelo ¡Hey! ¡Aléjate de mis semillas! Así que ahí se fueron mis semillas, ¿eh? En el estómago de esa ave Dos aves se comen las semillas del abuelo ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Buel! ¡Buel! ¿Qué es todo ese escándalo? Abuela cerdita Las aves se comieron todas las semillas de las flores Estamos alejando a todas las aves No tiene caso hacerlo Van a regresar ¡Miren! Necesitamos un espantapájaros ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre de paja que espanta a las aves Esa es una buena idea, abuela Voy a hacer uno ¡Vamos todos! Adiós, pequeñas aves Vamos a hacer un espantapájaros Este es el coberticio del abuelo Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros Primero necesitamos dos ramas y una cuerda ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo Abuela cerdita encuentra paja y un costal viejo ¡Oh, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza Ahora el espantapájaros necesita ropa Aquí hay una bolsa con ropa vieja ¡Oh! George encuentra un vestido No, George El señor espantapájaros no quiere usar un vestido Peppa encuentra una chaqueta ¡Muy bien, Peppa! George encuentra un sombrero ¡Muy bien, George! El señor espantapájaros necesita un rostro ¡Eso es! ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? ¡Sí, por favor! George pinta los ojos y nariz Peppa pinta la boca ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo ¡Miren! Las aves regresaron No te preocupes, Peppa El señor espantapájaros los ahuyentará ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán ¡Ay, mira, abuelo! Todas las aves están muy tristes Sí, deben tener hambre Por eso traje esto Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves Abuelo, dame algunas semillas, por favor Vamos, pequeñas, es hora de almorzar Ahora las aves tienen sus semillas que comer ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez Peppa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre El sendero Hoy Peppa y su familia van a salir de la ciudad Papi, ¿qué vamos a ver en el campo? Vamos a ver aves, árboles, flores y abejas ¡Dinosaurio! ¡No, George! ¡No creo que veamos a ningún dinosaurio! Este es el comienzo del sendero ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Papá Cerdito, no olvides el almuerzo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como si pudiera! Papi, ¿cómo sabemos hacia dónde ir? ¡Fácil! El mapa dice que debe haber una señal para comenzar el sendero aquí ¡Bien hecho, Papá Cerdito! ¡Ay, no! Papá Cerdito olvidó el almuerzo Peppa, ¿qué cosas interesantes ves? Solo árboles, árboles y más aburridos árboles Peppa, no estás observando bien Está bien Voy a observar muy bien Y aún así no veré nada ¡Oh! ¿Qué es eso? Peppa encuentra algunas huellas ¿De quién son estas huellas? ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! ¡No son huellas de dinosaurio! Vamos a seguir las huellas para ver quién las hizo ¡Sí! ¡Shh! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie ¡Sí, mami! ¡George! ¡Shh! ¡Shh! Peppa y George siguen las huellas ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol ¿Dónde? Aquí, Peppa Mira por los binoculares Los binoculares agrandan todo Veo una, dos, tres aves bebés ¡Ahh! ¡Me pregunto qué comerán! ¡Ahh! ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas Ellas recolectan hojas para comer ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí, pero no hay problema Solo regresamos al auto para comer Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá Por aquí ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa ¡Ay, papá cerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No Estas son nuestras huellas Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto ¡Y nuestro almuerzo! ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto Estamos sanos y salvos ¡Oh! ¡No esperaba eso! Por suerte, traje la sombrilla La lluvia está desvaneciendo las huellas ¿Cómo vamos a encontrar nuestro auto? ¡Y nuestro almuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Son los patos! Siempre aparecen cuando hay almuerzo Lo siento, señores patos No tenemos almuerzo por ahora No podemos encontrarlo ¡Ja, ja! ¡Ya sé! Señores patos, ¿nos pueden ayudar a encontrar nuestro almuerzo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Hurra! ¡Gracias, señores patos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me fascinan los senderos! ¡Sí! Y a mí me fascinan los almuerzos ¡Y a los patos también! Y a las aves les fascina el almuerzo Y a las hormigas también ¡A todos les fascina el almuerzo! La clase de gimnasia Pepe y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia Pedro trae puesto su traje de superhéroe ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? En la casa Yo creí que hoy era el día de disfraces ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás Vienen a ejercitarse y a divertirse ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Garzuela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo Y no para exploradores como ustedes ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso Pero tú, tú eres un superhéroe Ah, es solo un juego ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora! ¡Estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! ¡Ahora que ya hicimos calentamiento podemos empezar! ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva ¡Pues no parece una selva! ¿Dónde están los árboles? ¡Tienen que imaginarse! ¡Los árboles! ¡La lluvia! ¡El río corriendo por aquí! La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento ¿Qué? Así fue para mí Era de noche y había mucho aire Me encontraba en una aventura ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo Tienes que imaginarlos ¡Que esos cocodrilos sepan quién manda! ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¡Listos! ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro Y los deportistas saltan muy alto ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio Y pasa engateando por sus patas ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí Alguna vez caminé en la selva Y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Bua! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela Ahora son unos pequeños exploradores Atravesamos un río Y pasamos por encima de cocodrilos Y pasamos por debajo de un dinosaurio ¡Me encanta hacer gimnasia con el Abuelo Conejo! ¡Gracias! ¡Gracias!